Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo integrado por Pablo Carrazana, Sofía Oliverio y Jiménez Ramiro. Integramos la mentoría de Machine Learning para Invertir en la Bolsa, que forma parte de las mentorías de la diplomatura en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático de FAMAF. Nosotros somos Camada 2021 y lo que teníamos para presentar es de qué manera fuimos armando distintos modelos con distintas técnicas para predecir el comportamiento futuro de los precios de distintos activos, específicamente de distintas acciones. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nuestro objetivo era predecir el comportamiento de determinadas acciones, básicamente si esa acción iba a subir o bajar en función de cómo fue su comportamiento pasado. Para eso teníamos que definir sobre qué mercado queríamos actuar y elegimos el SP500 por ser el más representativo en términos generales y en términos globales. Nosotros lo que hicimos fue elegir un modelo de evaluación de activos, que en este caso es el Capital Asset Pricing Model, que lo que hace básicamente es determinar el retorno de los distintos activos que nosotros elijamos en función del rendimiento global de nuestro mercado, en este caso el SP500. Lo que nosotros vemos en términos generales es cómo es la relación entre el rendimiento de Meli, los retornos de Meli específicamente, y los retornos del índice SP500. Bueno, vemos que es una relación lineal y positiva, lo cual quiere decir que a medida que aumentan los retornos del SP500, aumentan los retornos de Meli. Bueno, lo que nosotros hicimos fue también elegir acciones que integraban otro mercado, que en este caso es el Nasdaq, y para eso elegimos las acciones tanto de Amazon como de Apple, para graficar y analizar. Vemos la misma relación positiva y directa que veíamos entre Meli y el SP500, lo cual nos da un poco de información muy general sobre cómo es la relación entre los retornos del mercado y estos activos. Bueno, en términos generales, esa fue nuestra presentación respecto al KPM y los distintos rendimientos que fuimos a encontrar. Bueno, el otro modelo que usamos son los modelos autoregresivos, en este caso para predecir los precios. Al estar trabajando con series de tiempo, usamos estos modelos donde para su aplicación nos basamos en precios del pasado, para poder estimar cuál va a ser el precio de una acción más adelante. En este caso, bueno, analizamos las acciones de Mercado Libre y SP500, usamos el modelo autoreg, donde creamos una función donde le pasamos cuatro parámetros. Uno es el nombre del ticker del activo, una fecha a partir de la cual se va a querer predecir los precios, la cantidad de días hacia atrás que se van a usar para ajustar el modelo autoregresivo, y la cantidad de días hacia adelante para predecir el precio del activo con el modelo ya entrenado. Bueno, esto lo podemos visualizar a la derecha, donde se hizo tanto para precios como para retornos. En la siguiente slide, otro modelo que también se trabajó fueron los árboles de decisión. Hasta acá veníamos trabajando con valores continuos, que son los precios, y otra forma de verlo es convirtiéndolos en uno y menos uno, para saber si el precio está en suba o en baja. Nos permite mirar los datos desde otra perspectiva. Etiquetamos si el retorno era positivo o uno, y si era negativo o menos uno. Se entrenó el modelo para que prediga si el valor de un activo va a subir o bajar. A la derecha se ve la matriz de confusión y las métricas que nos dio este modelo. También aplicamos el mismo modelo, pero con la técnica Green Search, que es una técnica de ajuste, que intenta calcular los valores óptimos de los IP parámetros, y bueno, obtuvimos las métricas y la matriz de confusión para esto. Acá, bueno, son los indicadores técnicos. Estos indicadores nos facilitan a la hora de hacer el análisis técnico, que es el arte o ciencia de predecir los movimientos futuros de los activos financieros en base a su comportamiento en el pasado. Puede no ser preciso, pero nos puede dar una idea de cómo se pueden mover ciertos activos y nos permite tomar decisiones de inversión. Dentro de los indicadores más usados están las bandas de Bollinger, que es un indicador de volatilidad, donde se dibuja un valor de dos deviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo del precio del activo. Esto lo podemos visualizar en el gráfico, que está con relación al precio ajustado. Otro de los indicadores son las medidas móviles, que son indicadores de tendencia del precio del activo, y el último indicador que creemos importante son las líneas de acumulación, que utiliza el volumen de venta junto con el precio del activo, y ayuda a ver cuán fuerte es una tendencia. Bueno, como mencionó mi compañero, nosotros seleccionamos algunos de los indicadores técnicos, y con todos ellos realizamos un mapa de calor para ver cómo se iban relacionando entre todas las variables. A partir del mapa de calor, nosotros concluimos que, por ejemplo, las bandas de Bollinger, las bandas de Don Shinhan y el canal de Kellner, agregan información similar sobre lo que es el precio de la acción, entonces consideramos que nos podríamos quedar solamente con las bandas de Bollinger, ya que estas están construidas sobre una media móvil simple, que permite visualizar los efectos del precio máximos y mínimos. Respecto a lo que son los índices de fuerza de volumen, consideramos que el RCI es el que resulta más adecuado, ya que permite identificar divergencias y convergencias en los movimientos de los precios. Bueno, con respecto a backstaging de estrategias, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. En primera instancia, ¿qué es backstaging? Backstaging es la idea de implementar una estrategia de inversión y probarla con datos del pasado, con datos de una acción del pasado, para ver si tiene sentido lo que el modelo predijo. Entonces lo que hicimos fue, con nuestro set de datos, etiquetamos todos los datos con uno y menos uno. Uno si el precio de la acción al día siguiente subió, y menos uno si el precio había bajado. A partir de este data frame etiquetado, separamos en test y en train, utilizando un rango de tres meses para cada uno. Entrenamos el modelo con Caneibor Classifier, y se realizó la predicción, bueno, con los datos de train y con los datos de test. Nosotros utilizamos esta clasificación binaria, ya que tenemos nuestras etiquetas, como mencionamos, en menos uno y más uno. Se probó la estrategia comprando la acción, cuando la predicción fue más uno, y vender cuando la predicción fue menos uno. Que esto es lo que podemos ver a la izquierda. Aplicando esta estrategia, para Meli, durante tres meses y durante un mes, obtuvimos distintos resultados. Cuando lo aplicamos tres meses, pudimos ver que el crecimiento del dinero fue mucho más grande, ya que el modelo predijo, que luego de la tercera venta, el valor de la etiqueta fue siempre menos uno. Siempre predijo el menos uno. Entonces, nos indicó que después de la tercera venta, teníamos que vender todas las veces. En cambio, cuando lo aplicamos a un mes, el valor inicial de la acción, el uno del cuatro, fue de 977, y un mes después fue de 447 pesos. Por ende, tuvimos una ganancia de 11.751 pesos. Bueno, con respecto a la aplicación de clustering en lo que son las acciones, nosotros aplicamos clustering jerárquicos. La jerarquía se representa como un vendograma, que es lo que vemos en esta imagen, donde la raíz es el único clúster que junta todas las acciones, y cada una de las hojas son una sola acción. Nosotros utilizamos la función de CKLEARN, Agglomerative Clustering, que a partir de clúster de una sola acción, los va uniendo a partir de una función de linkage. Nosotros, en primera instancia, elegimos tres sectores del SP500, que fueron Technology, Financials y Healthcare, y calculamos sus retornos. Y a ellos les aplicamos esta función de clustering que mencioné. Luego de aplicar la función de clustering, visualizamos este vendograma que vemos a la derecha. Linkage es el criterio de vinculación que determina la distancia a utilizar entre los conjuntos de observación. Nosotros probamos distintos criterios de linkage, como Complete, Single y Guard, y concluimos que para nosotros, al visualizar los datos, el mejor era Complete. Sin embargo, también detectamos que no agrupaba los datos de forma exacta. Teníamos un clúster cero, donde teníamos acciones de Financial y acciones de Healthcare, y un clúster uno, donde teníamos acciones de Technology y Healthcare. Es decir que el separamiento, digamos, no era al 100%, seguíamos un poco teniendo mezclados los clúster. Por último, hicimos una prueba de los clúster, tomando una acción aleatoria de cada uno de los clúster, e invertimos 10.000 pesos en estas acciones. Un 25% a cada uno de los clústeres. Y lo invertimos durante todo 2021 hasta finales de agosto. De las cuatro acciones que seleccionamos al azar, podemos ver en el gráfico que Moderna es la que tuvo mayor rendimiento a lo largo del tiempo hasta agosto, que fue lo que nosotros tuvimos en cuenta. hasta octubre, porque, bueno, tomamos la actualidad. Así que, bueno, eso sería todo en lo que nosotros estuvimos trabajando estos últimos meses en nuestra mentoría. Y espero que, bueno, que les haya gustado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.